¡Contra los turques! ¡Tú gustas cantar! ¡Si los niños sin vería comer, yo no sé lo que voy a hacer! Ya le dije que no se le tiró a otro lado, que era un aburrimiento. Le veía la detensa con señales del ayuntamiento. Volve de comer. Venga, siéntate. ¡No hay todos, si quieres! ¡Luna, la misma! ¡Es un aterrizaje fenomenal! No se fíe mucho, a ver si viene la grúa municipal. Aquí no hay grúa, eso solo es en la tierra. ¿Pero qué te has creído tú? Pues desde la ventanilla se ve la zona sur. Sal tú primero, soldado, y si no hay nada normal, avísanos por la radio que empezaremos a bajar. ¡Lacerme que baje, que es mi primer viaje! Si solo son pa' diez minutos, ¿qué astronauta más cobarde? Pa' diez minutos vino el Carlos Díaz, y fíjate los años que lleva de alcalde. Podín pesa baja, aquí no ocurre na' normal. Y decía que no ocurría nada, pero si quiere la cara verde, cojones. Pues quítate el casco, pichá, a ver de qué color se te pone. ¡Dime de qué color me ha quedado, por favor! ¡Colorado como un pimiento, morro! Baja usted, mis agentes, que esto es fenomenal. ¡Está unido, morro, Miguel! ¿Pero qué os ha pasado? Que yo me he puesto verde. ¡Y yo colorado! Pues me voy a quitar el casco, a ver qué me pasa a mí. Míralo, nada más que falta el azul, pa' jugar pa'l sí. Baja usted, mi comandante, que están pasando cosas alucinantes. ¿Pero qué os ha pasado? ¡Lo vicio! ¡Se ha acabado! ¡Volvamos a la nave, a ver si el problema podemos resolver! ¡Mijón! ¿Por qué no nos vamos a casa pa' comer? ¡Pero si combustible no tenemos! ¡Popichá! ¡Nos vamos a tener que llevar coitre al remo! ¡Pues si no podemos regresar, tendremos que avisar a mamá! ¡Espérate, que voy a marcar! ¡Rin, rin! ¡Dígame! ¡Plan, plan! ¡Mamá, no me esperes pa' comer! ¡Este coeste está la fao! ¡Este coeste está la fao! ¡Puera, puera, 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 puera. ¡Governad con la defienda! ¡Gracias! ¡Bravo, paro! ¡An gettin y yo de gláfes! ¡Bene! Vamos a contarle a ustedes, antes de salir para el planeta Marte... ¿Cómo hicimos los preparativos? Que resultó ser un desastre. En la prueba de 100 metros tardé 5 segundos en una pista cubierta. ¿Y qué lo hiciste? ¿Corriendo? No, en una... ¡Casahuaki! ¡Me están doliendo todos los riñones! ¡Estos ejercicios son las rebanoncias! ¡Nomás te van a doler los riñones con unas balas y unas piosas! ¡En la prueba de velocidad me harté de vuelta en un sillón! ¡Más vueltas van los parados buscando una colocación! ¿Por qué no llevamos 4 mujeres en la nave? ¡Porque la nave es muy chica y no cabe tanta gente! ¡Además, cuando lleguemos al planeta, en vez de 8 llegaremos 20! ¿Habrá vida en ese planeta? ¡Me llenaría de emoción! ¡Mi comandante, si no hay vida, pedimos fanta de limón! ¡Qué idioma hablarán los seres de ese planeta! ¡Inglés, alemán, ruso, francés! ¡Me da igual idioma que hable esos gachos! ¡Ellos nosotros tampoco nos van a entender! ¡Y preparando la nave, destino a Marte, para explorar el planeta! ¿De dónde despegamos, mi comandante? ¿Del balneario o de la caleta? ¡Pues tendrá que ser un sitio muy alto! ¡Por ejemplo, una colina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues tendrá que coger la nave y llevarse la medina! ¡Es verdad! ¡Cadi no tiene colina! ¡Ni montaña! ¡Ni cerro! ¡Pero tiene muchos montoncitos! ¿De qué? ¡De cagar de perro! ¡Habrá bastante combustible! ¡El planeta está lejos! ¡Y nos podemos ir al Garete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que vamos en una nave, pisa! ¡Y no en una movilete! ¡Mi comandante! ¡La nave no está! ¡La grúa se la ha llevado! ¡Lo siento! ¡¿Pero dónde la dejaste aparcar?! ¡Enfrente del ayuntamiento! ¡¿Y no había otro sitio donde poder aparcar?! ¡¿Dónde quiere que aparcarse va?! ¡Si tanto las calles levantar! ¡Menos mal que yo recuperé la nave! ¡Y la multa la pagué! ¡¿Me costó mucho dinero?! ¡No! ¡Solo le dije! ¡Toma! ¡Pa café! ¡Entonces la multa no fue cara! ¡Que va! ¡Si solo le di una cuchara! ¡Y revisando los trajes! ¡Que no tengan agujeritos! ¡El mío está lleno de parche! ¡Claro, idiota! ¡Si tú lo compraste en el piojito! ¡Embarcaron las botellas de oxígeno! ¡Porque si no, voy a perder la paciencia! ¡Yo sé aquité mi abuelo! ¡Que estamos de residencia! ¿Y qué dijo tu abuelo cuando se dio cuenta del robo? ¡Se levantó los brazos y dijo... ¡Que maogo! Y los víveres, embarcaron todos los víveres, si no es así me cabreo No se preocupe mi comandante, que ahora mismo se los leo Una fuente de ensaladillas rusas ¿Cómo nos vamos a poner? Cuatro tortillas de papa ¿Cómo nos vamos a poner? Seis latas de sardinas ¿Cómo nos vamos a poner? Con el once mágico González ¿Cómo nos vamos a poner? Y un gobre lata ¿O no nos vamos a poner también? Porque eso es poca comida para un viaje tan largo Mi comandante, afloja la cartera Que vamos al planeta Marte y no de excursión a la cartera ¡Por Dios! ¿Cuándo llegaremos a muerte? El miércoles Pero si el jueves es la final Pero es que tú piensas venir Claro, piso, le tengo las tradas acá ¡Han oído! ¡Han oído! ¡Han oído! ¡Te la vendió el golear! A ver, ¿qué hizo con la manteca colorada? ¿Qué le di para engrasar los motores? Pero aún tiene el pan porque tenía chicharrones Por cierto, ahora me está haciendo un vento y me voy corriendo para mal ¡Espera que termine el repertorio! ¡Con la leche que me mate! Por fin, pero hasta el final ¡A ti mismo voy a riar! ¡No! ¡Que el fallo está de dulce! Por favor, perece usted ¡No le diga que está de dulce! ¡Que se lo va a querer comer! ¡Atención todos preparados! ¡Comienza la cuenta atrás! ¡Que lo haga ese! ¡Que fue al Marcelo! ¡Y es el único que sabe contar! ¡Tien! ¡Tien! ¡Nai! ¡Ey! ¡Tienen! ¡Dais! ¡Línea! ¡Ha encantado, Línea! ¡Pero bueno! ¡Esto es un cachondeo! ¿Quién ha sido gracioso? ¡Eso es este, mi comandante! ¡Po meterlo en el calabozo! Terminamos de contarle cómo fueron los preparativos ¡Abróxense los cinturones! ¡Que ahora mismo partimos! ¡Mi comandante! ¡Lo tengo en Ramos! ¡Nos quedamos en Cádiz! ¡Se lo juro! ¡Entonces nos vamos a Marte! ¡A Marte! ¡A Marte! ¡Que le des por culo! ¡Que me lo pongo! ¡Que me lo pongo! ¡Que me lo pongo! ¡Que me lo pongo ya! ¡Para cantarle los carnavales! ¡Que yo me pongo este disfraz! ¡Apacete! ¡Apan! ¡Para cantarle los carnavales! ¡Vamos! ¡Vamos, un poquito más para la sur! ¡Vamos, un poquito más para la sur! Estaba adjutado, porque en su matrimonio no tenía un niño ni por milagro. Un día su parienta le dio la buena nueva, de que por fin ese año su madre en carna sería abuela. Nació a los nueve meses, era por navidades, pero al ver aquel niño supo que no era el padre, pues el recién nacido llevaba una taeta, los empleados del Butano le felicitan por esta fiesta. Este verano a la Marta Sánchez la vi en una playa de Alicante, le hice una foto cuando estaba en Toledo. Esto es un postreino que juega del logroñé. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Con los nuevos avances de la tecnología, ahora para tener un niño ya requiera hacer tanta palisa. Lo que ahora está de moda, según me han comentado, es que el sermento cogelen y en la nevera tengan guardado. Tengo yo una vecina, sortera y puretona, que quiere tener un niño Progueta a toda costa, y no me extrañaría si un día yo me entero Que la tía de Cepera saque la preñada de un frigodero Este verano a la Marta Sánchez abriendo una playa de Alicante Le hice una foto cuando estaba en Toledo Esto es un posterino que juega en el odroñé Caí, vamos a cantarle ahora el popurrí, esperemos que le guste hasta el fin Caí, nuestra ilusión era agradar en cada día de carnaval Caí, viaje con nosotros en el carnaval Venga con nosotros si quiere gozar Y disfrute de todo al cantar Y disfrute de la fantástica historia que le podemos contar Una mañana temprano dentro de la nave vimos a este gajo Le enseñaba a una muchacha la forma correcta de encender el motor Arrenca bien la palanca y suavemente debes de mover Es la única manera de que este motor se pueda encender Ella gritó Y le dio de repente Este motor no funciona Porque pierde mucho aceite Yo vendo ahora la nave ¿Quién me la quiere comprar? La vendo como chatarra Porque está muy estropea Ha dado mucho viaje Y le falla el motor El último que recuerdo Por poco nos mata todo Tres mil pesetas Es regala Si nos la compran Va pa' el museo del carnaval Nuestra comida es especial Cuando salimos a volar Chuletita con ensalas Y su pecado con limón Y luego pa' cenar Sopa de coliflo Mira mi cinturra Como la estoy comiendo yo Porque eso es bueno Para la simulación Y también me sirve Para hacer la dirección Sopa de coliflo Sopa de coliflo Sopa de coliflo ¡Añámonos! Dejaros de tontería Y no hace más el payaso Saca tono, muchacho Que yo no soy saca tono Mi comandante Qué mala es Es que no nací aquí Nación Alicante Pues imagínate Que este Es fascín Y que este Es su padre Presta atención Vicente Mi comandante Este tiene un beso y su padre Es de la acera en frente Quédate de tontería Grifota Te pego en aguantar Callaros un momentito Y dejarme terminar Un día de lluvia Esperando el autobús Una cola Monumental Lo mismo que hay Para sacar la entrada La final Por cierto El pepón Ningún año se lleva atrás No te es harto No te es harto de hijo Y llega el autobús Abarrotado Las puertas Ni se pueden abrir Igual que el Carranza El día que juega en Madrid Y le pregunta Al padre Pasín Y le contesta Al padre Y dicen los dos Pararapapapararapachín Pararapapapararapachín Pararapapaparapachín Pararapapachín ¡Ya lo he cogido! Con suéltala Que voy a mear Aquí no se puede mear Que viene Osefina Y te la puede cortar Déjanos de tontería Y no hace más el payaso Y saca tono Muchacho Mi comandante El artible Pesado Guasa Ulay Eso es su tirante Es lo mismo No repite el estudio Octavio La jugada Más interesante Cuando voy para el cajero No lo puedo soportar Y me dice mi parienta No te vaya a equivocar Introduzco la taeta Marco la combinación Tengo tan mala memoria Que otra vez se me olvidó Sigo dando a los botones Otra vez me equivoqué Y me fui para mi casa Sin cajeta Y sin parnes No lo puedo Creer No crea usted Que estaba loca Solo para protestar Se puso un pañuelo en la boca Lo hizo Araceli Estando en luz pleno Pero yo le había que decir la verdad Ponte una cremallera Y así no hablará Por el camino oscuro De cortadura De cortadura Se van las pareditas Para quitarse La calentura Y cuando me levanto Para el trabajo De mañana Está la carretera Y toda llena Aire de gomita Dicen que la Marta Sánchez Ha dejado la canción Y se ha ido Con Hugo de Portia Ella le gustó Yo vi a ese muchacho Y es más negro Que un chizón Pero ella le dio otra cosa Que seguro le agradó Será el tamaño Que tiene bebé El cuerpo de ese gallo Aquí se acaba el repertorio Aquí se acaba el popurri Para otro año Si es que podemos De nuevo estaremos aquí Ahora ya Nos vamos Nos piramos Ahora no Largamos Nos vamos de aquí Ahora ya Nos vamos Nos marchamos Ya no pueden aplaudir Arrara 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 Gracias.